Un extraño me compró una bebida en el lobby del hotel. Pero cuando decidí acercarme a él, el hombre ya había desaparecido. Sin embargo, dejó una servilleta en la mesa con su número de habitación. Eso me intrigó y decidí subir. Así conocí a Ron. Me pareció un tipo inteligente y divertido. Pasamos la noche juntos. Pero a la mañana siguiente, una mujer irrumpió en la habitación. ¿Dónde está mi esposo? Pensé que se había equivocado de habitación. Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? Resultó que Ron estaba casado. Y no era una buena persona. El hombre seguro, que había conocido, ahora parecía un niño asustado frente a su esposa. ¡Echa a este malentendido de tu habitación! ¿Me oyes? De verdad creí que Ron no lo haría. Pero estaba equivocado. Terminé desnudo en el pasillo del hotel. Esperando que la pareja terminara de pelear para que me devolvieran mi ropa. Hay muchos reporteros abajo. ¿En qué pensabas? Ella parecía estar más preocupada por sus propios intereses... ...que por la traición de su marido. Me prometiste que me convertiría en primera dama. ¡No te atrevas a arruinarlo! Por su conversación, me di cuenta de que Ron era una especie de político... ...y que se postulaba para un cargo. Después de recuperar mi ropa, bajé al vestíbulo, donde vi una multitud de periodistas y activistas con carteles y letreros. La cara de mi nuevo amigo estaba por todos lados. Me enteré de que su nombre ni siquiera era Ron. Era Michael. El cobarde tuvo miedo de decirme su verdadero nombre. Quería vengarme de él por humillarme. Así que tomé un cartel y escribí algo con un marcador. De repente, escuché a la multitud reaccionando. Noté que el político había llegado al vestíbulo. Se puso de pie junto a su esposa y pronunció su discurso con confianza. Sus palabras sencillamente me asquearon. Solo se puede construir una sociedad próspera sobre los valores familiares tradicionales. Me encanta el arcoíris, pero solo después de la lluvia. Cuando escuché eso, me di cuenta de que estaba haciendo lo correcto. Así que levanté mi cartel. Sin embargo, había mucha gente haciendo lo mismo. Y solo me notaron una vez que comencé a reírme. De la hipocresía y la estupidez del político. Toda la multitud ahora miraba el letrero. Que revelaba que Michael había pasado la noche conmigo. ¡Es un enemigo! ¡Sáquenlo de aquí! Michael, ¡haz algo! ¡Diles que es mentira! El político estaba confundido cuando grité que prefería más a Ron que a Michael. Y que votaría por el primero. De repente, sus cuerdaespaldas me agarraron y llevaron a la salida. Sorprendentemente, Michael intervino y me defendió. ¡Esperen! ¡Suéltenlo! Luego admitió que por mucho tiempo había estado usando una máscara. Y que quería ponerle fin a eso. Mi esposa quiere ser la primera dama. Pero yo... Quiero ser yo mismo. Michael admitió que lo que yo escribí en el cartel era cierto. Le pidió a su esposa que le permitiera ser libre. Y los votantes agradecieron su honestidad. Por lo que terminó ganando. Puedes fingir ser otra persona toda tu vida. Pero al final... Te darás cuenta de que no has vivido nada. Te darás cuenta de que no has visto. También se dedicado a conmunder. ¡Muerda! Y de repente te darás cuenta de que no has visto. ¡Esperen! Gracias.